Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, primera quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Cáncer. El tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a sacar un arcano mayor para cada pregunta de los arcanos Raider White holograma. Completamos con Baraja Raider White Rosas Cruz y vamos a sacar dos consejos del tarot Osho. Así que va a ser una lectura con mucha mucha data cáncer, te recomiendo que veas el video del mes anterior, lo pincho acá arriba, así tenés más data, vas viendo cómo fue evolucionando todo, ¿sí? Y si tú sos luna o ascendente, son cáncer, claramente este video es para vos. Vamos a ver... ¿qué siente? ¿qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo, cáncer, esto es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que se adecúe a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro cánceriano. O cánceriana, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? ¿qué hará al respecto? Ok. Desplegamos con Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. ¿qué siente? Ok. ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Vamos a sacar una más. Ok. Súper claro. Vamos a sacar consejo o yo sé. Muy bien. Apego al pasado. Y éxito. Buenísimo. Cáncer, voy a empezar con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale el loco, el seis de copas invertido, las de copas invertido, las de espadas al derecho, reina de bastos, una persona que mantiene su mente por sobre sus sentimientos, donde la decisión que tomó es intrínseca, donde claramente sus sentimientos en este momento se van. se van con el río o el río o el mar o el lago de los recuerdos, es una persona que dijo, bueno, esta situación no avanzó y hay que dejar ir. Con dolor, con tristeza, con llanto, con angustia, pero está como entendiendo lo que pasaron y dejándote ir con todo el dolor del mundo. Se ve que igualmente, por más que no sé quién puso el stop a quién o cómo es la situación, pero esta persona ve una pared en vos. Y si llega a tener una mínima, mínima oportunidad, se lanza al vacío, te va a buscar, te va a... Está esperando la oportunidad, no sé si está bloqueada esta persona o, bueno, qué es lo que los separa de tal manera o el... Porque, sí, salen cartas de orgullo también, pero bueno, más allá de todo eso, se ve como un bloqueo que tiene esta persona que no permita avanzar. También es miedo, se ve mucho miedo, sí, apostar por algo que ya esté haciendo ilusiones, quizás, y no sea recíproco, porque me sale mucho la carta también de la justicia, que es evaluar pros y contra y... Bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Los signos que están conectando con esta lectura son Pisces, Leo, Sagitario, Aries, Tauro, Fuerte Pisces, Cáncer también, mismo Cáncer. Bueno, en definitiva, sí, o Virgo, en definitiva, bueno, los sentimientos es como que los está, bueno, rescindiendo ellos, o sea, como decir, bueno, no voy a poder expresarle más mi amor, entonces, bueno, que el agua se lo lleve. Más allá de que la realidad quizás sea otro, quizás vos tengas ganas de un regreso. En cuanto a los pensamientos, me sale la sota de copas, así que es que esta persona no puede separar su emotividad con su objetividad. Un gran apego al pasado, me vuelve a hablar la historia de que se va aún habiendo sentimientos. Es algo que se terminó con sentimientos involucrados. La torre me habla, sí, del final de una relación, de lo que termina. Independientemente de que haya sentimientos, termina esa relación, ya está. Pero lo que habla la torre también es que esa relación terminó, pero estas dos personas siguen estando unidas energéticamente. Si se hacen las cosas bien, se puede volver a reanudar algo nuevo. No a reanudar, sino a empezar algo nuevo. Pero no sé cuánto hace que te separaste, Sif. Es hace poco que es lo más adecuado a esta lectura. Las cosas todavía están muy latentes como para ponerle sabiduría a la nueva relación. Es como que todavía hay que dejar fluir, que se vaya pena, dolor, llanto y situaciones que incomodan a los dos. En cuanto a acciones a futuro, cáncer, me sale la muerte, la muerte invertida, la justicia, haz de bastos invertidos. Yo creo que esta persona no perdió la fe todavía, más allá de que, bueno, está tratando de quererse más a él o a ella misma, antes que estar pendiente de si estás o no estás con alguien más. Pero sabe de vos, no sé si tienen amigos en común, pero sabe de vos, de tu vida. La acción que tendría que hacer la muerte al derecho y el haz al derecho. Esto es el inicio de una búsqueda, si sea telefónica, o de irte a buscar a un lado, o de aparecer. Tiene ganas de compartir momentos con vos. Te extraña mucho eso, vamos, ya desde el principio. Muchas cartas de extrañar, de anhelar. Pero bueno, como no está teniendo quizás mucha devolución de tu parte, bueno, sigue adelante. Sigue adelante, hay tristeza, hay dolor, eso sí que quede claro. Bueno, en las cartas Oshosen me sale el éxito y apego al pasado. Entonces, yo creo que el éxito me sale al lado de la estrella. Esta persona tiene la fe, pero esa fe ciega, de que en algún momento van a volver a estar juntos. De que en algún momento van a volver a conectar. Así que, Aries, no veo opción por el momento para esta quincena de lo que es llamada, búsqueda, etc. Pero, es cuestión de que, no sé, el universo ajuste las fichas. Muestre lo que tienen que hacer. De un gran caos sale una gran enseñanza. Creo que eso es el camino que ustedes tendrían que tomar. La enseñanza propia, yo creo que esta persona sí lo tomó, ¿eh? Es una persona que entiende lo que pasó y va adelante igual con su vida, poniéndolo pecho a la bala. Y, más allá de eso, se ve que en su momento lo dio todo. Lo dio todo. Corazón en la mesa. Pero, no veo acá situación de infidelidad. Así que se fue con otra mujer. Claramente, no le está yendo nada bien. Bueno, Aries, no sé en qué etapa de enamoramiento estás, si todavía sentís amor por esta persona. Te puedo decir que es racíproco, pero que, bueno, habría que ver en qué etapa está cada uno de ese autoconocimiento que te dejó esta situación. Y cuando vuelvan a estar en el mismo nivel, en la misma sintonía, en la misma vibración, es obvio que va a aparecer. Contame y dejame acá en los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectaste conmigo. Siempre que sea con respeto cáncer, lo dejo en el chat. Si no, lo bloqueo automáticamente. Compartí este video a algún amigo o amiga que también esté necesitando una lectura. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like. En el caso de que quieras una lectura privada, mandame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal está mi mail. Te mando un beso enorme cáncer. Y nos vemos con el último video de esta primer quincena que falta en un ratito. Hasta luego.